42, ¿largamos? 43, ahora este es nuestro minuto Vamos, vamos, tranquilo Vamos, eh, concentrado Aceler 30 Espera el piso, atención, está todo mojador 11 20 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Derecha al fondo Derecha al fondo Y 50 Derecha de media Inquierta al fondo Media más Inquierta al fondo, vamos Fondo de izquierda 50 Derecha, 2, menos Esa derecha, 2, menos Por el piso 2, menos Sale por izquierda 2 30 No se vea fondo No se vea fondo Y derecha a fondo abierto Derecha a fondo abierto Derecha a 2, menos Fondo abierto Derecha a 2, menos Atención acá Ojo al interno Ojo al interno No se vea fondo Poli que era fondo Míralo 100 más A los 100 Derecha a fondo Y 50 Quiero a fondo El cartel Proeco sector 200 Fondo, eh A los 200 derechas De dos Proeco Vaya arriba, mira Dos Proeco Bien Loco 100 más A los 100 Y queda a fondo Buen Loco A los 100 Y queda a fondo Buen Loco Para 300 más 300 A los 300 A los 300 De derecha a fondo Angoste Como han ganado Que son de derecha a fondo Como han ganado 150 Bien hermano No se vea fondo 100 No se vea fondo 100 Derecha a la media De derecha a la media Para izquierda a 3 Angoste Medio Esa derecha hermano Para izquierda a 3 Angoste Tranquilo No Aquí era 3 Menos Y no se ve por izquierda a 2 No se ve por izquierda a 2 Y derecha a 2 No te pase acá Por izquierda a 2 Menos Por izquierda a 2 Menos Adentro 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 Vamos 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 Número Sube Queda a fondo De reducir Para 30 Queda a 3 Para 30 Queda a 3 Y derecha a 3 Sube a la falto Este 3 Derecha a 3 Sube a la falto Todo por pato Atentro Adentro Sigue doblado Sigue doblado Sigue doblado Sigue doblado Inquera de media Llega el primeros Media Inquera Larga Al fin menos Concentrado Vamos Y derecha Doblado Redonda Doblado Derecha Doblado Redonda Es larga Seguido ganando Con izquierda a 2 Inquera sigue 2 2 Enquera Vamos Adentro Sube Sube a la derecha Fondo No le mates No le mates 8 Inquera de media Al fin 2 Esa es que era de media Al fin se hace 2 Ahí se hace 2 Y sube con derecha 2 El sube con derecha 2 Con izquierda 2 Este izquierda 2 Con izquierda Sin más Vamos a la corto Derecha de la 2 Menos C Derecha de la 2 Menos C 2 menos C No se ve con izquierda 2 Vamos Adentro Izquierda 2 Y no se ve Baja angosto Para izquierda 2 Larga 2 larga La izquierda Y no se ve con derecha 2 Pero no se ve derecha 2 Acá Ah Izquierda 2 Ah Izquierda 2 Y 50 Izquierda de media Es izquierda de media Y 30 De derecha 3 menos Derecha de 3 menos 3 menos Y sube con derecha Y sube con derecha Para izquierda a fondo Y 50 Fondo 50 Y a la derecha de 2 Menos C Es derecha de 2 Menos C 2 menos C Hermanos Vamos a ver más Izquierda 2 Menos C Y derecha a fondo Larga Y derecha a fondo Alerga Al fin media No es nada Tranqui Tranqui Acá se hace medio Para 30 Izquierda a fondo 20 No se ve con izquierda Fondo Y la segunda Se hace media Medio Cada 30 El no se ve Por la derecha De media Media Para izquierda a fondo Fondo Al izquierda 20 No se ve con izquierda 2 Y derecha 2 Se le comula el ganado La derecha 2 Sale con buena Al ganado Acá 20 Derecha 2 20 Derecha 2 12 Esa derecha 50 Y queda 2 Menos 50 Y queda 2 Menos 2 Menos Venimos 4 Mejor Hasta acá 30 Derecha 2 Derecha 2 Y izquierda a fondo Dos veces 10 Derecha 2 Y izquierda a fondo Dos veces Dos veces 50 Y queda de media Sigue Esa queda de media Larga Doscientos más Media larga Doscientos más Vámonos Los veo Vaya atrás Derecha de media Menos Para izquierda a fondo Y doscientos Media menos A derecha Media menos Quiero a fondo Ahora Doscientos Doscientos A derecha a fondo Al más Vaya doscientos A derecha a fondo Al más Y izquierda a fondo Al menos Se hace de media No Vaya doscientos Joder Vamos Y izquierda Sube a fondo Se hace de media Aquí atrás Vaya doscientos Se hace de media Sale a derecha a fondo Sale a derecha a fondo Y sin cuenta De derecha a fondo Vamos tranquilo Esa derecha a fondo Y sin cuenta Atención Ojos piquen Quiere de media Ojos piquen Quiere de media Va a picar Sale a derecha a fondo Ronda Fondo Ronda Y cincuenta Derecha a fondo Ronda Ojos piquen A derecha a dos Fondo en la celda Ojos piquen A que no te saques Derecha a dos Provecho dentro 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 Vamos Vamos a verlo Derecha a dos Derecha a dos Derecha a tres Menos Derecha a tres Menos Frenando bien Viernes Viernes Quiere de dos Ojos No te vas a pasar Acá Estamos llegando El auto Salido Bueno Bueno No te vas a pasar Udo Vamos bien Frenos Suelta el freno Suelta el freno Quiere de dos Ahí estaba haciendo Sello Dale Dale Veinte Derecha a dos Al fin En el ponte Se hace menos Derecha a dos En el ponte Se hace menos Sale con el que era Dos menos Dos acá Menos Sale con el que era Dos menos Provecho Está Siento cincuenta Y queda tres menos Y se queda tres menos Para la derecha Dos más largas Tres menos Está Para la derecha Dos más largas Dos más largas Sale con el que era Fondo Provecho acá Sale con el que era Fondo Y queda fondo Y treinta mass Y queda Fermín Suelta Ahora treinta Ahora izquierda Al fondo Suelta Y ochenta A los ochenta Derecha de media Menos Ras Derecha Media Menos Ras Y cincuenta A los cincuenta Aquí era de media Menos Larga Inquieta De media Menos Larga Y cincuenta Derecha de dos Larga Redonda Lo que viene Derecha de dos Larga Redonda Ahora izquierda Dos Sigue izquierda 2 Y derecha 2 2 a la derecha que sigue 50 Derecha 2 más La derecha tiene 2 más Con izquierda 2 Con izquierda 2 Con derecha 2 más La derecha tiene 2 más Y sube con izquierda 2 se mueve No se mueve acá No se mueve a la izquierda 50 tensión o que se viene Ojo no se ve por izquierda frenando Para la derecha de 2 Menos se mueve a engosta No te vas a caer En la derecha de 2 Menos se vuelve a engosta Vamos dentro Sigue izquierda a fondo 20 derecha a fondo Y 30 Esa derecha a fondo Y 30 Y quiera a fondo para no ser a fondo Fondo a fondo para no ser 100 más Izquierda de 3 más Rápida Tarde Vamos a ver 3 más Rápida tarde De 10 a la derecha 50 Sube izquierda a fondo Sube izquierda a fondo para 50 Derecha a fondo sale a Para derecha de media Esa derecha a fondo sale a abierto Para derecha de larga El desmedio que viene La detrás Derecha a media larga Aquí se hace menos Se va a hacer menos Y sube por la derecha Para 50 Le sube por la derecha Y 50 Ojo no se ve a derecha 2 El atraco está Ojo no se ve a derecha 2 Y izquierda 2 Se vuelve a engosta Derecha 2 acá Y se vuelve con izquierda 2 redondas 2 redondas Se vuelve 80 80 Derecha a fondo Derecha a fondo Y 30 No se ve a fondo El no se ve a fondo Y 50 Baja frenando El otro Baja frenando Por derecha Para derecha 2 menos Bueno bueno Vamos frenando Derecha 2 menos Sale con un Buen advenado Por el quito Por el quito Adentro, adentro, adentro Acelera, acelera Adentro hermano Adentro Derecha a fondo Larga Fondo larga 100 más Ahí arriba Derecha a fondo Derecha a fondo Y 200 ¿Cómo está? 200 Abrete para lomo Y derecha 2 menos Abrete De lomo Derecha 2 menos Redonda Lomo Y derecha 2 menos Redonda 2 menos Redonda Sale con un Quito de fondo Adentro Sale con un Quito de fondo 50 No se ve con un Quito de frenando Para derecha 2 menos 2 menos No se pase Para derecha 2 menos Angosta Vamos adentro Sale con un Quito de fondo Larga Fondo larga 30 Derecha a fondo Derecha a fondo 200 Izquierda a fondo Requito de fondo 150 150 150 150 Sube por izquierda Fondo Para derecha Fondo Fondo Hasta el final Sube por izquierda Para derecha Fondo Y está haciendo Lo vamos al final No se ve con un No le batemos Noto No le batemos Barger No le batemos w ¡Suscríbete al canal!